...salto fallando Tolos y sufriendo el castigo en las rodillas. Apolo Jalisco vistiendo el traje de verde, también recibió castigo en las rodillas nuevamente, Yon Tolos, que está pidiendo tiempo a Apolo Jalisco trabajando y castigando constantemente las piernas de Tolos. El primer combate de esta noche, en la arena del Olímpica Auditorium, las grandes luchas, y ahí lo tienen, sacrificándole la pierna a Apolo Jalisco, a Yon Tolos que se lleva la mano a la cabeza, en señal de dolor y desesperación. Ahora está reclamándole al árbitro y Apolo Jalisco continúa castigando a Yon Tolos que está de espaldas en el cuadrilátero. Es el primer combate de esta noche, aquí en el Olímpica Auditorium. Apolo Jalisco trabajando y sigue insistiendo, castigando con esa llave a la pierna. Ahora viene el jalón de cabello y se saca la llave Yon Tolos. Ahora es Tolos que castiga violentamente, estrellando la cara de Apolo Jalisco, contra la lona, y ahora lo tiene completamente dominado. Lo engancha, el castigo con una izquierda a la cara, y se va de espaldas a la lona. Apolo Jalisco, Tolos ahora castigando a los bajos, haciendo sufrir a Apolo Jalisco, que está en muy malas condiciones, la rodilla en la cara de Apolo Jalisco. Y ahí está nuevamente Yon Tolos castigando este recio luchador de los Estados Unidos, y cuidado, ahí lo va a planchar, y lo azota contra la lona de espalda. Y el referí cuenta uno, dos, pero no se salva Apolo Jalisco, cuando ya venía el conteo mortal. Vuelve a jalarlo de los cabellos, lo envía contra la lona, y ahí le mete una tacleada tremenda. Se mete bien el joven mexicano, pero recibe también castigo en la cara, con una llave en las rodillas, ahora lo conecta con una derecha, y lo vuelve a enviar la lona Yon Tolos. Tolos es un hombre que conoce muy bien la ciencia de la lucha libre, se lo lleva contra una esquina neutral, azotándolo contra la esquina, sufriendo el castigo en la cara a Apolo Jalisco. Lo empieza a levantar lentamente, y le castiga los bajos, doblándolo completamente a este mexicano que contesta con una derecha, queda tambaleante Yon Tolos, otra derecha más, y lo lleva hasta una esquina neutral, lo empieza a castigar, lo suelta de un lado al otro, y le quiere meter un tremendo golpe, se sale Tolos, estrella el mexicano, y ahí está el conteo, y gana Yon Tolos. Nosotros vamos a regresar en un instante. ¡Suscríbete al canal! Time Limit events. Presenting to you, on my left, from Granite Village, all dressed in gold, weighing 214, appropriately named, Golden Boy, the big man, 255, from Park's Unknown, the Assassin. And here he is out of New Orleans, you'll meet anybody anytime but 242, Ron Starr. Well, ladies and gentlemen, we have a great newly formed three-man team Presenting to you out of San Bernardino, the pride of that city at 238, Big L, Madrid And the great brother combination from Silva, Juarez, and Chihuahua He weighs 214, his brother weighing 233, it's Mondo and Chavo Guerrero Muy bien, amables amigos, entramos en el segundo combate de esta noche aquí en el Olympic Auditorium Esta es una pelea a relevo, seis hombres en el cuadrilátero Tres por equipos y los principales actores, los hermanos Chavo y Mando Guerrero junto al Madrid Enfrentándose a este trío de rudos que ven ustedes en la pantalla Bob Ronestar, el asesino y Golden Boy Este es el trío de rudos que tenemos esta noche contra los técnicos Chavo y Mando Guerrero y al Madrid Ahí ven ustedes a Golden Boy, un popular luchador en la costa del oeste de los Estados Unidos El hombre que está participando con el equipo de relevos que lo incluye también a Ronestar y al asesino El Golden Boy sacándose su elegante capa con la que acostumbra a subir a los cuadriláteros Es uno de los luchadores más elegante También tenemos al enmascarado, el asesino y Ronestar que está colgando de las cuerdas Y ya este combate acaba de comenzar, ahí vemos en acción a uno de los guerreros Es precisamente Mando Guerrero enfrentándose contra el asesino La llave contra el asesino y ahí está la respuesta inmediata del enmascarado Y se va a la lona Comenzó bien este combate, Guerrero contra el asesino Es combate de relevos, tres hombres por equipo Trabajando bien, Guerrero mandándolo a la lona Y ahora tiene al asesino prácticamente amarrado de espaldas en el cuadrilátero Segundo combate de esta noche El asesino aún peligroso enmascarado Y Mando Guerrero, Mando Guerrero Y su hermano Chavo que también está incluido en esta pelea de esta noche Aquí en el Olympic Auditorium Castigando violentamente a este asesino que no se puede quitar la llave de encima Golden Boy está protestando por un costado del cuadrilátero Empieza a llevárselo hasta su propia esquina Lo voltea Y ahí le hace el relevo inmediato para que entre al Madrid Que entra inmediatamente a tomar posesión de la pierna del asesino Desesperadamente empieza a deslizarse El asesino quiere pedir auxilio Quiere pedir ayuda, quiere tocar No alcanza a tocar la mano de uno de sus compañeros Al Madrid lo sigue martirizando y le sigue castigando uno de sus pies Madrid es el otro hombre que compone el equipo de técnicos esta noche En este combate de relevos, tres hombres por equipo Y ahí vuelve nuevamente el asesino A moverse a tocar a Golden Boy, pero no alcanza a tocarlo Y lo vuelve a retroceder Está prácticamente jugando con el asesino Este guerrero, Mando Guerrero Uno de los dos hermanos guerreros que están trabajando En este combate esta noche aquí en el Olympic Auditorium Tiene al asesino prácticamente dominado No se ha podido levantar de esa mala posición en que se encuentra Vuelve nuevamente a retroceder El asesino buscando la ayuda, la asistencia, el auxilio Golden Boy y también su otro compañero Ron Star Desesperadamente entra Ron Star ahora Y también salta el otro hermano Guerrero Y entra también el trío con Al Madrid De los técnicos llevándose al asesino hasta la misma esquina Donde están los tres técnicos de esta noche En el Olympic Auditorium Vemos a Al Madrid nuevamente trabajando con el pie del asesino Lo tiene completamente dominado Aplicándole la llave Mucho dolor Es lo que está sintiendo el asesino Que vuelve a arrastrarse Vuelve a moverse Buscando el auxilio de sus compañeros En este segundo combate de la noche Parece que ahora sí va a llegar Va a alcanzar Le queda tocar la mano a el famoso Ron Star Que entra inmediatamente Pero se alcanza a enganchar en las manos de Madrid Madrid hace relevo ahora Con su compañero de equipo Chavo Guerrero Y Chavo Guerrero castigando la pierna de Ron Star Y ahora es Chavo quien se pone a trabajar inmediatamente Contra Ron Star Se quedó igual Y ahí viene ahora Mando Guerrero Y salta por encima de Ron Star Ahora hace el tag inmediato de relevo Para que entre al Madrid Y ahí está Madrid y el Chavo Guerrero Los dos al mismo tiempo Castigando Se queda Ron Star Sufriendo los dolores y las consecuencias En el centro del cuadrilátero Empieza el conteo Nuevamente se incorpora a Ron Star Moviendo los brazos Lo tiene totalmente dominado Sin embargo Este Mando Guerrero a Ron Star Ron Star es uno de los rudos Que junto con el asesino y Golden Boy Ahí está la patada voladora prácticamente A la cara de Mando Guerrero Mando Guerrero el más bajo de los dos hermanos Guerrero Y vemos también trabajar en el centro del cuadrilátero a Ron Star Le vuelve a colocar bien el pie en la cara a Guerrero Que se va a la lona Ahí están observando el otro hermano de Guerrero Y al Madrid Ahora el Madrid el hombre que entra Mando Guerrero Va a saltar y castiga la pierna de Ron Star Ahora se queda Guerrero en el cuadrilátero Empieza a castigar a Ron Star Lo tiene dominado No ha podido levantarse de esa mala posición en que se encuentra Ron Star sufriendo el castigo El árbitro observando muy de cerca el combate Ahí se ve Golden Boy que quiere entrar Pero lo saca inmediatamente referí Y ahí está el otro Guerrero Vuelve a castigar nuevamente Y vuelve a aplicar la misma llave a la pierna de Ron Star Que sigue tendido en la lona Y el árbitro contando El árbitro muy encima de la acción Este es un combate de relevos Tres hombres por equipos Técnicos y rudos En un combate que además hay dos mil dólares para el ganador Una patada violenta Guerrero se va a la lona Se recupera Ron Star Lo azota contra la lona Y ahora entra el asesino El enmascarado Indudablemente que el asesino Entró con mucha violencia Guerrero pide asistencia Y entra su hermano Rápidamente Chavo Guerrero Saltando sobre las piernas Del asesino Que vuelve a sufrir el castigo Agarrándose de su máscara Sufriendo las consecuencias De la tortura que le está aplicando A una de sus piernas Es el segundo combate de esta noche Mando Guerrero y el asesino Enredados en la lona Buscando la manera de salirse de esa llave Que le tiene aplicada El asesino a Guerrero Ahora le enganchó el cuello Lo tiene prácticamente triturado Con una tenaza muy bien aplicada Al cuello de Mando Guerrero Chavo Guerrero es el que está en el cuadrilátero Mando observando desde afuera Junto con Almadril Y ahí está Guerrero Y el asesino El asesino empieza Desesperadamente a moverse Está pidiendo asistencia Quiere llegar a su esquina Quiere alcanzar a Golden Boy Golden Boy todavía no ha entrado A este combate oficialmente Ahí se le sigue acercando a Golden Boy Golden Boy lo toca Y ahora sí Ahora entra el Golden Boy Buscando a Guerrero Y Guerrero inmediatamente Lo lleva de los pies Hace contacto con su hermano Y aquí viene el otro Guerrero Saltando, castigando la pierna Del Golden Boy El niño de oro Mando Guerrero Se encuentra ahora en el cuadrilátero Mando castigando Torciendo más el tobillo Un castigo bastante grande Los tres luchadores técnicos Han usado la misma estrategia Castigando los pies Hace un poco de cosquilla Según él haciéndole cosquilla Al zapato de Golden Boy Riéndose de Golden Boy Lo tiene dominado Golden Boy castiga con una patada Sin embargo entra al Madrid ahora Buscando el relevo Y de atrás lo castiga a Golden Boy Que lo manda a la lona Y sigue castigando ahora al Madrid Madrid el más alto de los tres técnicos Tiene acosado prácticamente a este luchador Golden Boy Lo pone de estómago en la lona Y lo tiene prácticamente dominado El referee observando A ver si lo tiene completamente dominado Ahí están los hermanos Guerrero Observando el trabajo de su compañero Comentando la situación Madrid tiene dominado a Golden Boy Golden Boy no se puede mover El árbitro dice que no Debe seguir el combate todavía Dos mil dólares por delante Está en juego este combate Dos mil dólares Ahí se ve el asesino Fuera del cuadrilátero Haciendo señales también al público El tremendo enmascarado El árbitro haciéndole señales Al asesino Porque aparentemente quería meterse Con el otro Guerrero Entra por otro lado Ron Star Entra Guerrero también Entra el asesino Entra Madrid Y este combate ya es Todos contra todos Ahí están Triturando a los tres En los momentos que La pelea Aparentemente está por terminar Los tienen dominados A los tres rudos Los tres técnicos El referee cuenta Ya tiene a uno afuera Y efectivamente Este combate Aparentemente ya ha terminado Ha terminado el combate Los tienen completamente Dominados a los tres rudos Ahí queda todavía El Golden Boy El último de las víctimas Que está sufriendo El castigo de Al Madrid El árbitro controlando La situación El público de pie La emoción de la lucha libre Ahí está el conteo nuevamente Golden Boy No se puede mover Golden Boy Está pidiendo auxilio Golden Boy No quiere seguir peleando Aparentemente Al Madrid Lo castiga Con una derecha a la cara Enviándolo a la lona Y le sigue Triturando la pierna El árbitro observando El Golden Boy Tirado en la lona No ha podido levantarse El niño de oro Esta pelea Relevos Y ahora hay un relevo Nuevamente Le está pidiendo Guerrero a Madrid Madrid entrar Pero Madrid se queda Nuevamente Ahí está Guerrero Reclamándole el árbitro De que lo enganchó Con una tenaza Al cuello Ilegal Y ahí entra Y le mete Los dedos en los ojos Al Madrid El Golden Boy Y ahora se va Hasta la cuerda Y lo castiga Con un tremendo Golpe de hombros Mientras que vuelve Nuevamente el Golden Boy A saltar Ahí Madrid Lo logra esquivar Y lo manda Nuevamente a la lona A Golden Boy El relevo De Madrid Para que entre El mayor de los hermanos Guerrero Chavo Guerrero Entra en acción Triturando la pierna De Golden Boy Pero Golden Boy Se logra incorporar Buen combate El de relevos Que estamos viendo Ya vimos salir A dos luchadores Al asesino Y también a Ron Star Sumamente afectados Por el castigo Ya se incorpora Ron Star Y viene un par de patadas Violentísimas En la cara De Chavo Y ahora castiga Amando Guerrero El mismo Ron Star Y el asesino También pateando a Guerrero Hay dos hombres Pateando a Guerrero Y Guerrero está solo Ahora están los tres Se sale Golden Boy Se sale también el asesino Se queda Ron Star Lo castiga A este Mando Guerrero Violento el golpe Ahí está nuevamente Chavo Guerrero En el centro del cuadrilátero Sufriendo el castigo Su hermano Mando Está en el otro lado Del cuadrilátero Y también se encuentra Al Madrid Por el otro lado Pero es Todo el castigo El que está sufriendo El Chavo Guerrero Chavo se incorpora Lo manda contra las cuerdas Y lo vuelve a castigar Con un codazo que lo manda a la lona Guerrero está sufriendo Mucho castigo De parte de Ron Star Son los dos luchadores Más alto de este combate Una derecha violenta Lo vuelve a castigar a la cara Se lo lleva A la esquina neutral Y ahí aparece el asesino Y ahora Golden Boy Y entre los tres Lo empiezan a surtir a golpes El árbitro quiere separarlos Pero lo están triturando Ahí está castigando a los ojos Con toda la malicia Que le caracteriza al asesino Un verdadero asesino del cuadrilátero Lo manda contra las hogas Lo levanta y lo azota Contra la lona Ahí está nuevamente el asesino Trabajando Lo vuelve a levantar Otra vez lo quiere castigar Lo castiga violentamente Contra la lona Azotando la espalda de Guerrero Que ahora lo impulsa Fuera de su cuerpo Se lo lleva el asesino Hasta su esquina Ahí está Golden Boy Le mete golpes A la zona de los bajos Y ahora castiga Jalándole los cabellos Le golpea la nuca Le quiere sacar prácticamente Los pantalones A Guerrero lo levanta Y lo azota Contra la lona El Golden Boy Se sale Guerrero Golden Boy insistiendo Aplicando una tenaza al cuello Castigándolo violentamente Le tiene totalmente enganchado el cuello Una tenaza durísima Con los dos brazos Ahora castigando El rostro de Guerrero Chavo en malas condiciones Se quiere levantar Ahora la boca También le castiga Estos hombres tienen Toda clase de artimañas Los rudos Le va jalando el cabello Guerrero a Golden Boy Y lo manda a la lona Hace relevo con Ron Star Salta por las cuerdas Y la derecha Violenta la cara De Chavo Guerrero Otra vez Le manda un golpe Estilo volado Que lo envía de rodillas A Chavo Guerrero Guerrero ahora está dominado Lo azotan contra la lona Ron Star se prepara Para pegar un salto Entra en velocidad Y le mete tremendo rodillazo Que lo manda nuevamente a la lona A este Chavo Guerrero Cuando entra O quiere entrar Su hermano Mando Pero no lo deja entrar El árbitro Ron Star Vuelve a levantar a Guerrero Lo tiene parado De cabeza Lo azota Contra la lona Violentísimo Ron Star Y ahí se prepara el árbitro A contarse Sale Guerrero nuevamente Insiste Ron Lo vuelve a castigar Con un golpe casi en la nuca Lo manda contra las cuerdas Lo levanta Pero le saca Una llave perfecta Guerrero a Ron Star Y queda Guerrero En malas condiciones Un rodillazo A un rodillazo al pecho Violentísimo Buena la lucha que estamos presenciando De los cabellos Se lo lleva ahora Ron Star Entra al asesino Lo castiga Y también Ron Star Se quiere salir ahora Chavo Guerrero Que está en una esquina neutral Ahí lo tiene el asesino Se sale por las piernas Del enmascarado Hace relevo ahora Con Mando Guerrero Violenta derecha Y manda la lona Al enmascarado Entra el Golden Boy Patada voladora Y ahora entra Madrid Castigando al asesino El otro guerrero Castiga a Star Castiga a Golden Boy Madrid castiga a Golden Boy También Y la pelea se puso interesante Ahí está Madrid Castigando violentamente Al Golden Boy El asesino se quedó En las cuerdas Enredado Choca el asesino Con el Golden Boy Ron Star está en una esquina Lo castigan los dos guerreros Y esta pelea Se está transformando En un combate Que solamente Predomina Los técnicos Tenemos dominados A los tres rudos Y son los tres técnicos Los que están dominando El cuadrilátero Se llevaron ahora También al asesino A Golden Boy Y a Ron Star Los tienen en las cuerdas Amarrados prácticamente Utilizan a Golden Boy Para estrellar su cuerpo Contra el asesino Que está todavía dolido Ya están prácticamente derrotados El otro guerrero Castiga a Star Y ahora vuelve Mando Guerrero Azotando a Golden Boy Contra Ron Star En los dos lados Vemos el sacrificio Vemos el sacrificio Que le están haciendo A estos tres rudos luchadores Estos tres técnicos Que han salido violentísimos Un cobazo violento En la nuca De Golden Boy Que se queda Tan baleante Y están cayendo Como si fueran Naipes Los tres luchadores rudos Golden Boy Está fuera del cuadrilátero Ahí vemos a Ron Star De pie Logra castigar ahora A Guerrero Y ahora el asesino Hace lo mismo Mandel está tirado También en el piso En la lona Ron Star Encima de él Aquí están los dos guerreros Fuera del cuadrilátero En la primera fila En Reinside Ahí está saliendo El asesino Se queda El tremendo Ron Star Entra Guerrero Mando Guerrero Castigando a Ron Star Que viene todavía Tan baleante Se sale el al Madrid Y empieza a boxear Ahora quieren boxear Se ponen en posición De boxeo Madrid castiga Con una patada Mete su jab de izquierda Una, dos, tres veces Lo cruza con la derecha Y lo tiene contra la lona A Ron Star Lo boxeó Y ahora lo azota Contra la cabeza Y lo castiga Con una especie de afer Que lo levanta De sus pies Y vuelve otra vez Con otro golpe En estilo de uppercut Lo está haciendo bien Madrid Que parece más boxeador Que luchador Y ahí el otro guerrero Lo azota Con una violenta derecha Ron Star Se ve en malas condiciones Se va contra las cuerdas Y se queda ahí Prácticamente Enredado En las cuerdas Madrid también Sufre las consecuencias De unas patadas violentas De Golden Boy El referir le está diciendo Que se salga Y ahora Ron Star Golpeando la cabeza De este luchador Al Madrid 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 muy alto De estatura Sufre el castigo Del enmascarado El asesino Entra al cuadrilátero El asesino Y Ron Star Los dos al mismo tiempo Le castigan Con patadas Al estómago Ahora la tenaza Al cuello Y un golpe de derecha Y tiene tambaleante A este Al Madrid Madrid De rodillas Hace relevo El asesino Pide La asistencia De Golden Boy Que le mete Una patada Al estómago El asesino Hace lo propio Y se lo deja Al niño de oro Con su derecha Al niño de oro Castigando ahora Madrid lo levanta Y lo azota Contra la lona Se va encima De Madrid Nuevamente El Golden Boy El referir andaba Por otro lado Se sale Al Madrid El pide relevo Entra ahora inmediatamente Mando Guerrero Busca al Golden Boy Lo azota Contra la lona Vuelve Guerrero Nuevamente Aplica su llave Lo estrella Contra las cuerdas Y choca con su hermano Guerrero Ahí se queda Colgando de las cuerdas Y sigue nuevamente Guerrero Se mete el asesino Se mete al Madrid Y ahora es Todos contra todos Volvieron nuevamente Entrar todos los luchadores Al ring Ahí está Ron Star Contra Mando Guerrero En un costado Chavo Guerrero En el otro costado Ahí se ve el asesino Castigando violentamente Al Madrid Todos trabajando Vemos nuevamente A Mando Guerrero Mando Guerrero Está luchando Contra Golden Boy Chavo tiene a Ron Star Y el asesino Al Madrid Y están en tres esquinas Luchando violentamente Los tres luchadores ¡Cuidado! Los chocan a los tres Y los tres se van A la lona Simultáneamente Chocaron los tres Simultáneamente Y parece que este combate Ya está agonizando Vamos a hacer una pausa comercial Y aparentemente Ahora sí Hay un reclamo Y vamos a ver Qué dice El locutor de Rinside Eliminado en el 6-man tag Elimination box El refiere Johnny Redshoes Dugan Must and will Render A decision As to who Will receive The $2,000 in $2,000 A $2,000 dummy A sale It's so $2,000 $2,000 at the win Youtube